Sintiendo el dolor Que pesa cada vez más Todavía recorre en mí Ya no está, estoy cansada De fingir que no importa De mi cuerpo Esas marcas no se van Quizás recordar El sanar no ayudará Prefiero olvidar Que no vendrá Esa tormenta Pronto tiene que acabar Avanzarlo, mirar más atrás En mis brazos no estarás A mi vida no vendrás De mi cuerpo ya te vas Ahora mi anhelo Es olvidar esta pena Que todavía Recorre en mí Ya no está Quizás recordar El sanar no ayudará Prefiero olvidar Que no vendrá Esa tormenta Pronto tiene que acabar Avanzarlo, mirar más atrás Quizás recordar El sanar no ayudará No ayudará Prefiero olvidar Que no vendrá Esa tormenta Pronto tiene que acabar Avanzarlo, mirar más atrás Con el sol Vasco Escúes S呃 Dos Nos Os